Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el mundo baila como el Papu El Papu entra y gol, 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 gol El Papu entra y gol, 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 gol Porque el Papu la banda siempre tiene un sueño en su mente Toda Europa quiere conquistar y con sus compañeros puede triunfar El sueño hecho es la garantía Verlo jugar te da alegría Pero no al final la tradición Porque argentino es su corazón Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu ¡Suscríbete al canal!